Es una goza de azúcar, papá, carita, carita Que los sentidos son los que vengan en la misma hora Que le quitan las manos y las robertas Seguimos, ayúna en la tierra del mismo La riqueza es la gente Ayúna en la tierra del mismo son los sueños de un terreno Y con los miembros de tuya y mejor Ayúna, ayúna, ayúna Ayúna, ayúna, ayúna A la madre del mismo reparte que vengo de frente Ayúna, 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 ayúna La riqueza es la gente Ayúna, ayúna, ayúna A la madre del sabón Yo quiero a ti en la tierra Ayúna, ayúna, ayúna Para que vives tus penas Y como quiero besarte Ayúna, 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 ayúna 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 Ayúna, ayúna, ayúna